Música Su experiencia lo acredita para asesorar a quienes vienen ejerciendo control en las diferentes disciplinas deportivas. Wilma Roldán, árbitro colombiano en el fútbol internacional, explicó el significado de las reglas y normas más allá del castigo. Para hacer entender a los padres de familia y a los técnicos la importancia que tiene el respeto por el actor normativo, el cual tiene que tener siempre la seguridad de no estar protestando todo porque se sienta de pronto contravenido por alguna decisión. Quienes participaron lograron evidenciar el trasfondo en la toma de decisiones que todo profesional debe ejercer en una cancha de juego. Se está hablando y explicando las nuevas modificaciones que empezaron a regir a partir del 1 de junio por intermedio del International Board para las reglas del fútbol 2016-2017 porque hubo alrededor de 92 cambios en las reglas de juego y que las personas de pronto no las tienen muy claras. Así que también es muy preponderante este espacio para que la comunidad, tanto deportistas, árbitros, jugadores, entrenadores, padres de familia, tengan un conocimiento de qué son las nuevas modificaciones y qué pueden entender o no sobre ellas y que si tienen alguna pregunta pues la hagan para que se diluciden las dudas que tengan. Activamente los asistentes atendieron a las instrucciones dadas por este árbitro que contó de sus experiencias en la pasada Copa América Centenario. En realidad muy contento y aplaudo de gran manera esa iniciativa que tiene el INDERBA por intermedio de Juliado que es su director para poder fomentar el conocimiento de las personas en diferentes disciplinas que los que se van a ver beneficiados en la comunidad como tal. Dentro de este ciclo de conferencias el Instituto para el Deporte y la Recreación en la ciudad hace posible que personalidades de diferentes disciplinas entreguen las mejores recomendaciones con el fin de que instructores locales las implementen desde la práctica de sus ejercicios deportivos en la ciudad. ¡Gracias!